Hay unas que llegan al alma, que te hacen mover las palmas, otras que llegan al corazón. Hay unas que se necesitan, otras que nunca se olvidan, que te hacen despertar pasión. Oh, 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 oyendo una canción para ti y para mí, y que nos llegue al pensamiento para vivir y expresar todo lo que yo siento. Oh, quiero tenerte, te dedico esta canción. Perdiendo el tiempo, pensando en ti, yo sé que nunca vas a regresar a mí. Una canción para ti y para mí, y que nos llegue al pensamiento para vivir y expresar todo lo que yo siento. Oh, 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 quiero tenerte, te dedico esta canción. Continuamos con este especial de Lenguaje Rock TV dedicado al género feminino y por supuesto nosotros, en homenaje a ellas pues estamos haciendo este especial dedicado enteramente, no solamente a las artistas de nuestro país sino también a las presentadoras que han pasado por Lenguaje Rock TV y también las presentadoras invitadas y hablando de presentadoras, quiero saludar a Niki Niki, ¿cómo estás? Hola, hola, Brian, muy bien y yo aquí me encuentro súper bien súper contenta de poder acompañarlos el día de hoy con esta gran artista o sea, aquí en este programa que siempre tienen tanto talento estoy muy feliz Bueno, hablemos un poquito de Nicole Valeria Ruiz ella es muy jovencita ¿Cuántos años tienes, Niki? Tengo 13 13 años y ya estaba presentando un programa en Cali TV el canal local a ella le gusta cantar, también está en Rockopolis y además es presentadora de Zona Retro un programa que se emite por canal Cali TV es reportera además de Tu Mundo de Noticias es una pequeña muy talentosa pero quiero que aparte de eso yo ya presenté a Nicole quiero que Nicole me presente a la artista invitada este espacio claro que sí como les dije tenemos mucho, mucho talento ella también es pequeña, tiene 14 años y pues ella es bastante cuenta muy chévere sabe tocar en lo que le leyó vi por ahí unos vídeos y están súper, súper geniales así que ahorita nos vamos con Isa este es un nombre muy bonito ella es parte de una banda que se llama Tivento así que ahorita lo estaremos discutiendo con ella hola Isa, ¿estás ahí? hola, ¿cómo están? estoy muy feliz de estar aquí gracias por la invitación la verdad estoy muy honrada de estar en este programa y pues sí, gracias bueno pues a mí me alegra que estés feliz de estar aquí eres participante de nuestro especial del especial que estamos presentando en este momento que es el de Mujeres en el Rock así que quiero que me cuente cómo ha sido su camino en el rock como mujer bueno, la verdad yo como mujer del rock siempre he estado en esto de la música del rock pues todo esto de mi carrera carrera y todo eso siempre ha venido muy pues ligado a mis padres ya que mi papá es guitarrista y él actualmente toca en una banda de rock La Vuelta se llama La Vanda ellos tocan en bares han tocado en un bar que se llama La Estación muy bacán, muy chévere pues ahora están un poco parados por la pandemia como casi todas las bandas de Colombia y del mundo pero pues sí, la verdad mi trayectoria en la música y todo esto ha sido muy ligado a mis papás y todo eso O sea, eso viene de familia y ahorita que nos hablabas de la pandemia ¿cómo ha sido la pandemia para ti? o sea, para tu parte musical de esto que te gusta hacer ¿cómo te ha afectado? ¿te ha afectado el COVID? Bueno, el COVID la verdad a mi banda y a mí ha afectado muchísimo ya que nos ha como varado un poco en los ensayos llevábamos un ritmo muy fuerte llevábamos ensayando casi todos los viernes dos veces por semana pero la verdad cuando llegó el COVID nos varó mucho esto porque casi todo depende de la sala de ensayo y la verdad es que el niño de nuestra banda que tiene como un salón en su casa dispuesto para los ensayos y todo eso está como demasiado paniqueado con esto del COVID y pues se nos pararon los ensayos aunque ya pues estamos en el tercer pico y como que nos ha varado un poco más pero sí hemos pensado en cuando todo esto se merme y ya haya más vacunados en el país y todo esto, volvernos a reunir y pues volver a tocar seguir tocando, claro Cuéntanos, ¿cómo nació Vivento? Vivento, bueno la verdad todo comenzó porque yo era amiga de uno de los niños que tocaba batería en la banda yo siempre he sido muy amiga de este niño y él comenzó como a formar como amigos en su colegio que también estaban muy por la parte instrumental les gustaba mucho la música y todo esto entonces llegan y pues primero contacta a dos amigos que son dos guitarristas que actualmente son los dos guitarristas rítmicos de la banda y también tenía otro amigo que era un guitarrista líder él es el que hace los solos y todo esto pues en la banda él comenzó con esa agrupación chiquita y también con el hermano menor del guitarrista líder que toca el piano y el bajo y pues comenzó a formar como esta banda y pues a lo último ya dijo bueno, falta cantarte, ¿a quién? y pues él me conocía a mí de mucho tiempo y entonces pues me llamó y me dijo ve, ¿quieres estar en la banda? y yo, claro Qué chévere, de verdad y además de cantar ¿qué más te gusta hacer? Bueno, la verdad la parte de instrumentos tocó el ukelele el bajo y la guitarra más recientemente he estado tocando el bajo en mi colegio y pues sí, la verdad me gustan mucho los instrumentos también todo esto que tenía que ver con la música también la lectura me gusta mucho me he leído Harry Potter y El Señor de los Anillos y pues la verdad me gustan mucho los pasatiempos artísticos también como la pintura, el arte todo por ahí la actuación Qué chévere, o sea, todo por el mismo camino Sí, la verdad, sí Cuéntanos de tu experiencia en rock por kids Ah, bueno ese es uno de los concursos que mi banda ha participado más recientemente y pues todo comenzó con que la mamá de uno de los niños que estaba en la banda comenzó como a hacer todo lo posible todos los trámites para que nosotros apareciéramos en el primer mini concierto de rock por kids era un concierto con bandas de todo el mundo de Canadá, de Estados Unidos y entonces básicamente todo comenzó por ahí porque la mamá quisiera hacer absolutamente todos los trámites todos los trámites de esto y lo logró al final nos terminamos hablando con Dave que era el presentador de todo esto el organizador de todo esto y al terminar de presentarnos en esa ocasión que fue como en marzo nos dijo que quería hacer otro concierto más reciente con canciones propias canciones originales y pues nosotros hicimos un video como más profesional digamoslo así de una canción que ya teníamos de una de nuestras canciones originales que se llama Estaciones Sin Ti y hicimos un video más profesional listo de cuento y terminaron por colocándolo terminaron por ponerlo en ese concierto fue bacanísimo es lo mejor la verdad además que es muy raro como que estuvieran nombrando bandas de todas partes del mundo como decían bandas de Canadá Estados Unidos Francia y luego decían una banda de Colombia y era como wow dinos ¿qué planes tienes a futuro? ¿qué proyectos se vienen? bueno la verdad es que con mi banda ya hemos sacado tres canciones originales una canción original que yo compuse que se llama Estaciones Sin Ti otra que se llama Almas Gemelas y otra que se llama Vestida de Blanco son tres canciones muy bacanas todas están disponibles en todas las plataformas Spotify, YouTube y pues la verdad queremos seguir produciendo más canciones con este productor musical que nos encontramos como en nuestra trayectoria que nos ayuda a sacar las tres canciones que ya te mencioné y pues sí queremos seguir sacando música y todo esto bueno ¿y tú dirías que tus padres te apoyan? al 100% ellos desde que estoy muy chiquita estos son los que me han metido en todas las cosas de concursos de canto en los coros del colegio desde siempre ellos me han apoyado al 100% y la verdad creo que son la razón por la que estoy haciendo esto es algo muy chévere que tus papás te apoyen al 100% en lo que amas en lo que te gusta sí es cierto es muy cierto dinos ¿cómo fue la primera vez que tú cantaste? ¿qué sentiste? bueno la primera vez que yo canté creo que fue en uno de los coros del colegio cuando estaba muy chiquita en uno de los coros no recuerdo si fue en uno de los coros del colegio como en misas o en un coro como en un coro del colegio en la noche navideña de la institución pero la verdad creo que fue en un evento escolar y pues yo me sentí muy bacano me sentí la experiencia de estar en frente de un público de pararte en un escenario de tomar un micrófono de cantar fue muy bacano y la verdad que con ganas de seguir haciendo mejor dicho fue una buena experiencia fue la primera y fue buena sí muy buena es chévere porque o sea tú desde muy chiquita has estado inmersa en esto del arte y de la música por tu papá porque pues tienes raíces de artistas ¿no? entonces es chévere que también hagas parte de eso ¿no? que sea tu pasión sí la verdad sí y pues también todo el apoyo que me han dado y pues que tu papá haga parte de una banda también es muy bacano no se ve todos los días la verdad chévere chévere también bueno Isa muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y por hacer parte de este especial de verdad te mando un abrazo cuídate mucho eres muy talentosa gracias a todos es un honor para mí la verdad acuérdanos tus redes sociales para que te vayan así mis redes sociales son Isa Giraldo González en Instagram y en YouTube me llamo Isa Giraldo ¿y las de la banda? las de la banda claro Vivento pues en Instagram y también en YouTube Vivento vale entonces muchas gracias por acompañarnos hoy en este espacio tan chévere en este espacio con tan buena energía de verdad Isa muchas gracias a todos los que nos están viendo en este momento espero que hayan disfrutado la entrevista y pues todo esto que Isa nos contó acerca de ella acerca de Vivento y también muchas gracias al lenguaje rock por permitirme este espacio chao chao ya han pasado quinientos dieciocho mil cuatrocientos minutos ¿qué cifra? he contado el tiempo cuando no estamos juntos y esta despedida es la que más me duele en este mundo sin ti ya no sé qué hacer sin ti ya no sé qué hacer no porque me abandonaste sin decir adiós no no tenías derecho a pedir perdón ya el invierno es más frío sin ti no mi amor olvidarte es el problema y no puedo no uoh 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 porque me abandonaste sin decir adiós no no tenías derecho a pedir perdón ya el invierno terminó ya lo nuestro se acabó olvidarte es el problema y no puedo no uoh 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 uoh